chavales actualización de todo esto que se está moviendo referente a play 4 play 5 vídeo resumen súper rápido no te vaya que vamos a durar muy poco hemos visto un twitter por ahí donde alguien ya está jugando al mítico juego punk el de los dos palitos en una playstation 5 una pasada chavales esto quiere decir que está ya trabajando en esto yo pienso que será cuestión de semanas vale más que días semanas en que esto llega a playstation 4 los muestros rápidamente no te vaya para que esté informado de todo vale recuerda tiene que estar suscrito darle like el vídeo activa la campanita porque todo este tipo de vídeo te lo voy a traer y tú vas a estar informado de todo porque te va a llegar una notificación bueno tenemos por aquí un usuario llamado y y 8 el cual tiene un vídeo como por aquí pues jugando a pom vale dentro de la play 5 y como vemos aquí si le damos para atrás pues simplemente vemos que lanza un disco hay un disco en lanzar disco tiene hasta el menú cuidarle rápido para que no esté aquí mucho tiempo vale no quiero que esté perdiendo el tiempo tiene al menú de los mandos todo y dentro de este blu rey pirata pues ahí vemos que tiene el poncho recuerden los dos palitos vale y tiene que ir dándole a la bolita esto o sea esto es el comienzo chavales esto lógicamente no es el explotó les quiero explicártelo por aquí también que tenemos la página psx hacks donde pues aquel que quiera tengo una pc 5 liberable vale 5 creo que era la 50 inferior pues tiene aquí unos pasos muy sencillos te deja el paquetito te dice que tienes que crear descargarte el paquetito usar una aplicación del img bull todo deja todo vale este lindo lo voy a dejar yo en el primer comentario todo deja todo hecho para que tú grabes el disco el blu rey lo meta en tu consola y puedas al menos probar esto lógicamente mi consola playstation 5 está actualizada esto no me serviría y el blu rey que tu grave pues si lo vas a probar que sea un blu rey es grabable porque no va a gastar un blu rey de 25 gigas en grabar esta imagen que tendrá nada será mínimo vale así que como digo esto no es el exploit en sí esto no es ni siquiera habilita nada en la consola porque lo que está haciendo es grabando ese juego que por cierto ese juego el pong es un hombre creado para playstation 3 que lo han portado para que funcione en este nuevo sistema y es sólo una prueba ya os digo no es el exploit en sí sino que han grabado el juego dentro no sería factible tener discos grabados ahí de no sé yo no lo veo no veo tú grabar discos blu rey con juegos para no no lo veo lo suyo es lo que se ha dicho de que mediante este sistema que acaba de salir pues se pueda cargar habilitar el exploit en la consola mediante del blu rey que por lo que se ve sería 100% fiable porque no necesita nada de la consola simplemente lee el exploit lo carga no hay fallos de memoria no hay nada funcionaría a partir de ahí pues el disco se queda puesto en la consola y tú habilitarías el exploit cada vez que iniciara sin tener que poner quitar usb o sea sería una pasada vale así que ya digo cuestión de semanas que esto llega a playstation 4 playstation 5 están trabajando en ello cualquier noticia que haya todavía atrás vale así que nada como dije ayer no compré en blu rey no compren grabadora que a lo mejor dicen que puede valer en cd en dvd no lo sabemos todavía sea lo que sea te lo traigo vale si en cd en un dvd o lo que sea yo te lo traigo para que tú estés atento a todo así que no compras nada no compren nada no gastes dinero no hagan nada vale que todavía traer yo todo yo te diré cuando tienes que comprar algo lo que tienes que comprar como lo tienes que hacer en cuanto esté todo listo ahora sí que nada recuerda la y suscribirse campanita no vemos el siguiente vídeo como siempre y adiós